¿Qué tenemos que hacer? Esto es así. Yo voy a decir una frase, una frase, por ejemplo, el LOL es una palabra. Ustedes tienen que decir, ¡OLE! A ver, que se escuche. ¡OLE! Más o menos, a ver, una más. A ver, ¡PA! ¡OLE! A ver, a ver, a ver. El LOL es una palabra. ¡OLE! ¡Bien! ¡Me gustó, me gustó! Vamos. Lo hacemos con música entonces. ¡Vale! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Dónde hay un sabio que explique lo que quiere elegir? ¡OLE! ¡OLE! ¡Cielo de como un replique de barrillos españoles! ¡Ole! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para Julieta Nievas!